La verdad que sí, muy contento por ella, porque hace mucho que está en el club, es una nena fantástica, deportivamente hablando y como jugadora, es una nena que se adaptó muy bien al lado de los compañeros, porque es la única nena en realidad, por una cuestión acá de cantidad por ahí, no se pueden armar inferiores de fútbol femenino, que estaría buenísimo, pero bueno, a veces los pueblos tan chicos no da para tantas actividades, pero bueno, al margen de todo eso, contento por ella, porque sé que le gusta mucho el fútbol. Mencionábamos anteriormente fuera de cámaras, esta cuestión también del fichaje, que corresponde también a un cambio en lo que comprende las edades, en las categorías, bueno, comentanos un poco de esto también. Sí, eso también, yo le remarcaba el sentido de pertenencia de la familia de Renis, de dejar su primer fichaje acá, eso habla muy bien de ella, de la familia, y a nosotros como club nos enorgullece que sea el primer fichaje en liga de una nena tan chica, y bueno, contento por ella y por la familia también. Por último también consultarte, ¿no? Últimamente vemos al fútbol femenino que está en auge, que pisa firme, y bueno, también la mirada puesta en un futuro, en un porvenir, y con la ilusión me imagino, ¿no?, también de tener en alguna oportunidad al fútbol femenino aquí presente en el club. Sí, totalmente, totalmente, sería muy lindo tener todas las actividades, por ahí como te dije antes, no da la capacidad en un pueblo tan chico de que pueda haber fútbol femenino, hay muchas actividades en el club, por ahí la chica que baila también viene, hace vole, la que hace vole y hace patín, y por ahí no dan los tiempos, pero sí, sería fantástico, una actividad más, un deporte tan lindo como para mí, digamos, representar el fútbol femenino en el club, sería fantástico, pero bueno, hoy en día no da por la cantidad. Ojalá en un momento se dé para que todas las chicas tengan la posibilidad de Renata, en este caso, que tiene la posibilidad de jugar a una liga casildense, sería muy bueno, ojalá que pronto se pueda dar, para que se integren más chicas, o lo que fuese, más gente en el club, que es fundamental. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.